en el departamento de Petén. Estamos hablando de 70 diligencias de allanamientos y ya a esta hora de la mañana se reportan capturas como los resultados. Marvin García nos tiene más detalles al respecto. Buenos días. Adelante, Marvin. Buenos días, compañero. Buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos y es que la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público, por segundo día consecutivo, realizan el operativo Mundo Maya, que consiste en ejecutar 70 diligencias de allanamiento en el departamento del Petén. Hay que recordar que el día de ayer siempre en esta región del país realizaron 88 diligencias de allanamiento logrando la captura de 16 personas y el día de hoy han indicado las fuerzas de seguridad que han capturado en San Benito Petén a un hombre señalado del delito de homicidio. Es por ello que estaremos a la espera de los resultados, pero cabe mencionar que el día de ayer, como hemos manifestado, 16 personas fueron detenidas en 88 diligencias de allanamiento. Además, localizaron algunos teléfonos, teléfonos celulares, armas de fuego. En conclusión, fueron 26 teléfonos celulares, 9 armas de fuego, así como encontraron drogas en los domicilios allanados. Estaremos a la espera cuando concluyan estos 70 allanamientos que iniciaron desde las 6 de la mañana con agentes de la Policía Nacional Civil de varias comisarías, así como personal de diferentes fiscalías del Ministerio Público. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias Marvin por esta actualización informativa. Es importante que tenga en cuenta que todavía se están llevando a cabo estos allanamientos, están en este momento pues realizándose y nosotros estaremos pendientes de todos esos resultados que se vayan dando para trasladarle a usted pues esta información de manera oficial. Así es que pendientes de esta emisión de Noticiete. Continuamos ahora con más información.